Hola, 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 ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es mi canal, YouTube, Mario Ruiz, ay marioruiz, arroba su marioruiz. ¿Cómo están, mi gente linda y querida del canal de Mario Ruiz? ¿Cómo están todas? Bueno, listo, estamos acá en la casa del señor Matthew Windey. Estamos aquí en la casa del señor Matthew Windey. Estamos jugando FIFA. Normalmente, siempre que venimos aquí a la casa de Matthew, es algo que uno normalmente hace en esta casa. Uno entra, juega a FIFA y ya no hay nada más para hacer. Bueno, ya presentaron a todo el mundo y van a darme por fuera del video. Falta, faltaba, claro que sí, nada más y más o menos y nada menos y nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un orgullo, una felicidad de estar acá en el canal de Mario Ruiz. Estamos aquí, estábamos jugando FIFA un rato, entreteniéndonos. En hecho, estamos haciendo muchas cosas. Aquí ya está jugando FIFA, por allá ya estábamos jugando Nintendo. Bueno, estábamos recordando como videos que hemos subido anteriormente en nuestros canales de YouTube. Vimos el video que subí junto al señor Sebastián Arango, Sebastián Dice, DJ7, Selly, por si pues no saben, por si no lo conocían con todos sus nombres. Pues el video de las fotos del pasado. Como lo han visto, por aquí está apareciendo este video en algún lugar de ver. Aquí les voy a dar el espacio para que vean ese video exacto. Se trata de las fotos que hay de nosotros en internet. Puede ser en Tumblr, Hi5, Facebook, Messenger, MySpace, Instagram. O sea, cualquier foto que se encuentre en la red. Así que, vamos a empezar. Bueno, listo, ya estamos a punto de empezar a grabar este video. Es que normalmente siempre nosotros tenemos como un ámbito de preparación antes de empezar a grabar cada video. RK y Villalobos están rapeando. Eso es lo que normalmente ellos hacen antes de empezar a grabar un video. Matthew, Matthew ya es parte del público. Matthew siempre se vuelve parte del público. Cuando ellos empiezan a rapear. Y bueno, ahora sí con ustedes en este gran video está la presencia del señor Sebastián Villalobos. El señor Matthew, Wendy. Wendy. Y el señor RK, el bajista, para que te lo goces. Y con ustedes, claro que sí, el presentador, dueño y proveedor de este gran contenido inclusivo en este canal. El señor Mario, el dueño del escenario. Bueno, el día de hoy vamos a tomar fotos de Instagram de cada uno de aquí. No nos escojamos. No solo de Instagram. Entonces, básicamente cada quien va a tener un turno para ser buleado, criticado, observado. Por la plataforma de Google. Comentado. Ajá, comentado. Google. Y el espacio por el que se van a buscar estas fotos van a ser fotos que aparezcan en Google. Digamos, un ejemplo. A Matthew le toca. Entonces, entre Sebastián, RK y yo, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar fotos en Internet de Matthew. Sea el pasado, actuales o cualquier tipo de foto. Sí, porque en el futuro, obviamente, no sucede. Claro, en el futuro, de pronto. 1, 2, 3, pierda papel o tijera. 1, 2, 3, pierda papel o tijera. Bueno, listo. Ya que RK fue el primero que perdió. Yo googleé. Yo googleé. Yo googleé RK, el artista. Yo acabo de agarrar mi foto, hermano. Yo acabo de agarrar mi foto. Sácale, ¿qué pasó aquí? Cuéntanos. Ok. Papi, diga una parte. Ok, esto fue una persona ahí. ¿Te lo vas a explicar? ¿Tiene de esto? Entonces, se ve más pinta así. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que sí levantaría el artista. Sí, de verdad. ¿Qué pasa ahí? Ok. Esto fue un... Guau, no puede ser esto. ...que estaba el filtro del venadito. Yo empecé a hacer como un rapero venadito y a rapear en todos mis snapshots con esto. Este personaje ahí se mandó como a la vergüenza el personaje. Pero claramente el personaje era gay, ¿no? No, no era gay. Ah. Tenía problemas, el personaje era como medio loquito. Sí, sí, como loquito. O loquita. 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 Parece que todos podemos usar cualquier pasaforma como medio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigos, me estoy sintiendo horrible. Ya no es como si se burlan. Si están burlando de mí. Esta es una sensación que no deseo que ustedes tengan nunca en la vida. Porque como que se siente que en verdad son cómplices de una locura. O sea, ni siquiera dudan en decir vamos a buscar una buena foto y preguntar la historia, ¿no? Ellos quieren asesinar. Lo que más asusta de la foto es que puede ser no solamente yo, sino yo con otra persona. Bueno, tenemos la foto al cual vamos a bullear a Sebastián Villalobos. ¿Pero bullear? ¿Bulear? No, bullear, pero o sea... ¿La tienes para la foto? No. No, 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 no. No, 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 no. Se están pasando, se están pasando. tenemos la foto, y que quedamos al rey de artista aaa pero el mas la verdad no 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 en mi primer orgasmo yo no me usaría corta uuuy pero si estarías de azul ahi estaba sentado en la cama a mi abuelita ¿En serio? Sí, estaba sentado en la cama de mi abuelita Y acababa el pedido Lo he prestado para tomar esa foto Que no hay como que yo Ah, o sea, tú tomas veces el ¡Adiós! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible se siente esto! No saben, tengo muchos nervios Es como un roast Bueno, en esta primera versión del roast De Instagram que se nos acaba de ocurrir El nombre aquí entre los cuatro Bueno, ellos están burlando de mí Sí, ellos están burlando de mí No la he visto aún y están burlando Esteban está peleando por allá Con un man Y con el otro está viendo a ver quién ¡Cuidado! ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿En cuál? ¿En la foto que te mostró? Es que no sé qué estaba haciendo ahí Bueno, es que está muy cerca Podría ser de que Venga, papita, hágale una cosa Es que puede bajar muchos memes ¿No te acuerdas entonces que estamos aquí? No, padre, sí, no me acuerdo ¿Cómo se sabe? Es que no se sabe No me acuerdo de ahí Está la cara cuando se me olvidó la contraseña de Instagram Normalmente ese tipo de cosas pasan cuando hasta ahora recién planeas el video Pero bueno, ahí está saliendo Yo creo que está saliendo de... Vamos a seguir buscando las fotos de Matt De Matt Ya definitivamente no, no, no encontramos una foto de la cual nos pudiéramos burlar No, no, es que este man es... Piel imberbe, precioso Nariz perfecta, cejas perfectas Vean eso, vean eso Vean esos cuadritos Cuadros perfectos Un hombre decente Un hombre derecho Bien, 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 vean eso Curpulento Piernón Piernón Pulón Tipizón Bueno, decidimos empezar aquí Desde la cocina Queríamos darle un nuevo ambiente a este video Para que sea un poco más rápido Sigue, sigue RK Sigue RK Vamos a buscar rápidamente una foto de RK ¿Sigue RK o RK? RK porque ya hay más... Es perfecto Es perfecto Es perfecto Pueden llamar al número que está en pantalla, chicas El exceso de belleza de Mathew hizo que no se encontrara ninguna foto donde saliera mal Así es que pasamos con RK, el artista Yo pongo RK si no pones RK, el artista mira todo lo que sale RK, RK, RK ¿Quién es RK en esta foto? Las cuatro babies Ahí están las cuatro babies Ok, ahora vamos con Seba Villalobos Primera película ¿Qué pasó ahí? Esa fue una publicación en Facebook En donde Paisa Vlogs puso Si llegamos a 200 likes No se muevan a 200 likes Lo mato Pero yo quiero ver Paisa siempre Paisa siempre Paisa siempre Paisa siempre Paisa siempre Paisa siempre Si nos llegamos a 200 likes lo mato Esa fue la primera vez que conocí a Paisa Que me quede en su casa Parse Ahí que Marica de hecho al otro día ¿Pero eso dónde fue? ¿A dónde estaba? En la habitación de Paisa ¿Pero usted qué le pasó? ¿A usted qué le pasó ese día? Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Tenía un ojo como en Marte Y el otro en el turno ¿Qué pasó ahí parcial? Ahí era Flogger Ahí era Flogger Yo siempre he sido un visionario Pero ahí era Flogger Estaba mirando el futuro Un Flogger visionario era ahí Pero ahí estaba asustado Ahí sí estaba No, estaba actuando Estaba actuando Bueno la película La película de Matthew Que muy pronto se estrena en todas las zonas de cine colombianas De regreso al colegio De regreso al colegio Para que vayan y la vean Tiene actuaciones especiales de Matthew También está este man Mano Moreno Luisa Fernández Sé que a ustedes casi no les gusta esto de las pautas y esas cosas ¿Pero qué les parece si entonces RK nos repita la misma información? Pero... Ya, 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 ya Hacemos sí Para que suene muy recio Prepárense porque venimos de regreso al colegio Cantar para mí es un privilegio Tú sabes que yo lo hago papi y de nuevo lo aprecio Tú soy necio Ante mi lírica Entre que la tiro papi nunca suena típica La película Vengo fracturando la clavícula De todo y que ella venga sabe que lo hacemos y nunca para No, oh Mirando a la cámara Ya sabes que este club empieza y nunca se va No, yeah El regalo artista Pero tenemos ahorita mismo a Mario Ruiz Antes de ser el Mario Ruiz Que acaban de ver ahorita mismo Mario Ruiz Antes se veía de esta manera Mira esta vaina, eh Gracias por haber preguntado por esta foto Es horrible Ahí está Yo estaba ahí Ahí está Yo estaba ahí Yo sé que se lo acaban de meter Muchas personas también me la ponen en Twitter pensando que ese es mi pasado oscuro Una pregunta Ahí era Mario Ruiz o María 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 José Casi, casi Estaba con Sebastián en la casa de otros amigos con los que hacíamos videos Y nada entonces me puse una peluca y él me tomó una foto ¿Sabes? Era para un video Era una peluca Sebastián tomó la foto Y pues bueno gente Hasta aquí el video del día de hoy Es un tag Es un video que nos acabamos de inventar Que es el rose de Instagram Esperamos que más youtubers lo puedan hacer Si tú eres youtuber Únete a esta campaña hermano Pues nada ya saben que Las redes sociales de mis amigos van a estar apareciendo por aquí en algún lugar de la pantalla Rapidísimamente para que rapidísimamente ustedes vayan rápidamente y los sigan No olviden comer aguacate 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 Ya saben No olviden suscribirse a este canal Compre mi libro Gracias por haber estado acá con nosotros Los queremos mucho Nos divertimos mucho Nos divertimos mucho Nos divertimos mucho Claro que si Muchas gracias Muchas gracias Los queremos mucho Chau